hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión nos encontramos en el área de frutales nuevamente bienvenidos a todos a este nuevo vídeo a este su canal universo oaxaqueño blogs el día de hoy vamos a cosechar los pepinos a cortar los pepinos sería el segundo corte así que acompáñenos al vídeo amigos en lo que llegamos en el área de cultivo de pepinos les muestro cómo van nuestras plantas de pápalo miren allá se alcanza a apreciar unos surcos ahí están el día de hoy también se estarían cosechando los pápalos se estarían cortando miren espero sus comentarios que nos comenden con qué nombre lo conocen en sus regiones en sus países esta planta es muy solicitada en esos días debido a qué no se da en el monte o en la milpa en esos meses en meses de sequía entonces hay que cultivar las hay que regar las constantemente para que desarrollen miren ahí están y avanzamos hacia el área de donde están los pepinos miren les estoy enfocando ahí vienen los rayos del sol comenten que les parece la zona la zona en la cual estamos ubicados es zona de selva baja caducifolia es decir en estos meses de sequía se ve que totalmente está seco no les estoy mostrando de aquel lado está una peña miren debajo de esa peña y pasarla del río en la cual cruzamos todos los días para llegar hasta esta área de cultivo donde están los frutales donde están nuestras hortalizas comenden que les parece el lugar en ese foco una planta de mandarina nuevos brotes aquí están las plantas de pepino espero sus comentarios que nos digan de qué parte nos están viendo de qué parte de la ciudad de méxico un estado de algún país de algún continente estén donde estén espero que se muene muy bien en compañía de sus familias y seres queridos les estoy enfocando los surcos en la cual vamos a cortar los pepinos para todos los que están viendo por primera vez este cultivo de pepino les quiero comentar que son 14 surcos en total bien 14 surcos en la cual vamos a ver qué tanto cosechamos sería el segundo corte miren les estoy enfocando cómo está la zona las plantas de limón que se ven en la parte baja del terreno son plantas de limón persa les voy a enfocar unas papayas y comenzamos a revisar si hay pepinos amigos nos trajimos tres taras espero que con estas sean suficientes miren el bote y nos apoyaremos del bote para revisar si hay pepinos y para cortar miren les voy a enfocar aquí están los pepinos vamos a ver esperemos que tengamos buenos resultados miren qué les parecen los pepinos trataré de colocar la cámara en algún lugar y les muestro los pepinos que estaríamos cortando si aún no estás suscrito al canal se te invita a que se te suscribas a que dejes tus comentarios y ya que nos digas de qué parte nos estás viendo amigos comenzaríamos a cortar los pepinos quiero comentarles que el día de mañana es el día de plaza bueno el día de hoy es un día miércoles espero subir el vídeo mañana ustedes ya lo tendrán disponible el día jueves pero hoy es un día miércoles normalmente todos los miércoles cosechamos los pepinos debido a que los días jueves son los días de plaza de la región en la cual estamos en la zona miren están los pepinos miren les voy a tratar de mostrar espero que lo alcancen a ver ahí están los pepinos y seguimos buscando los pepinos los pepinos son Antes de cortar todos los pepinos quiero enfocarles que tanto de pepino hay por cortar, miren. En lo que estamos invocando a los pepinos quiero mandar un saludo a mi buen amigo el señor Barbudo que se encuentra hasta allá en Acapulco, Guerrero. Espero que se encuentre muy bien, en compañía de su familia. Y a todos los suscriptores que vienen de parte de mi amigo el señor Barbudo, quiero agradecerles a todos, quiero que me comenten. De que parte del mundo nos están viendo y espero que les agrade esos tipos de videos de agricultura, de campo, de vida rural. Miren, ahí están los pepinos y este sería el primer surco en la cual les mostré. Ahí están todos los demás surcos, son 14 surcos en total, así que tenemos algo de trabajo. Miren, cosechar, aquí les voy a mostrar cómo son los pepinos, miren. Para tener un buen pepino hay que saber cuidarlos, hay que saber regarlos. Miren, ahí está el pepino, ahí está nuestro caballo, espero lo alcancen a apreciar. Entonces, el caballo sería el medio de transporte de este lugar donde están los pepinos hasta donde está la carretera en la cual está su humilde casa. Hasta allá donde está el cerro, miren. En el filo del cerro. Espéralo. En el filo del cerro. Ahí está el camino de terracería, hasta ahí llegaría el caballo. Así que espero tratar de mostrarles en un rato cómo sacamos los pepinos. Por lo pronto seguiré cortando. Y quédate hasta el final del video. Quédate hasta ahorita. Amigos ya conseguimos un primer bote de pepino Al parecer si hay suficiente No nos alcanzarían las tres taras que trajimos Espero se alcance a apreciar Sería nuestro primer bote Amigos quiero comentarles que ya se llenaron las taras Nos hicieron falta taras Nos faltan ocho surcos por cortar Tendríamos que ir a dejar un viaje y regresar por un segundo viaje Amigos ya vamos a salir camino a casa Y está listo el caballo miren Con sus dos taras Y yo llevaré una tara Espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta un próximo video Amigos es ese río que atravesamos para llegar a la casa Miren el caballo después de beber agua Comenzará a subir toda esa pendiente de trueno No para de beber Sigue bebiendo Comenten que les parece esta zona Nuestros pepinos El caballito Comenten que la chique se desplazó Comenten que la chique se desplazó